Hola a todos, este es otro vídeo, un vídeo rápido de The Gaming Battlegrounds. Aquí Mishar, aquí Joaquin21. Y está claro que la cuarentena no puede con nosotros, ni con este canal, aunque esté muy muerto. Y así vamos a hacer una micro reseña de la nueva versión de Mass Builder. Hace ya algo de tiempo que Mishar subió a nuestro canal una reseña de la demo de este juego de robot muy chulo y financiado por Crozonding. Desde entonces ya han avanzado y van por la tercera versión. Los mayores cambios de esta versión han sido una mejora sustancial de todo el apartado gráfico, incluyendo mejores sprites para las escenas introductorias de las misiones. Y lo más importante, mejores y nuevas mecánicas. Ahora tenemos escudos. Entre las armas, puedes llevar un arma de una mano y en la otra escudo, que ya por llevar el escudo llevas reducción de daño. Y al protegerte, todavía más reducción de daño ante los ataques enemigos. Fantástico. Luego tienes combos. Han ampliado los combos. El juego te lo dije entre dos tipos de combos. Uno corto, orientado a que sea más largo en cuestión de golpes, pero haciendo menos daño. O más corto, pero más devastador, dejándote un poco más vendido, pudiendo alternarlos con un solo botón. La leche. También han metido una mecánica de armas dobles. Si tienes, por ejemplo, una espada, puedes elegir ir con ella sola, ir con el escudo y la espada. O ir con dos espadas, abriéndote camino a través de montañas de enemigos y algún enemigo que es así como grande como una montaña. También han metido más armas nuevas y han metido más nodos de desarrollo, que lo hacen mucho más personalizable. No hay limitación por peso. Así que tú cógete el robote, te lo pones como quieras, con la idea que tú tengas, lo pintas bonito y a empezar a dar hostias. Vale, y ahora la última dinámica que han añadido es el Quantum Break. Se me llena la boca cuando lo digo. Sí. Una nueva mecánica es un contador que tienes que vas llenando según vas adictando cuerpo a cuerpo a tus enemigos. Los disparos no cuentan en este caso, ni los misiles. Y una vez llegado al 100%, puedes romper tus límites. Tú más solo podrás atacar cuerpo a cuerpo, pero haces muchísimo más daño. Más adelante, en los árboles de desarrollo, podrás especializarte esta habilidad en o en velocidad, en defensa o golpes como camiones. Y los golpes como camiones. Joder, qué camiones. Son satisfactorios de cojones. Joder, que sí lo son. ¿Se puede decir cojones? Bueno, sí. Es horario no infantil. Ah, vale. Marcaré el vídeo como no para niños. Eso es. Pero vamos, o sea, ya está casi listo, ¿no? ¿Qué le falta? Bueno, es la versión 0-3. Sigo siendo una versión temprana del juego. Le quedan por introducir, a mi parecer, más piezas para seguir maquillando tu robote de turno. Poder estirarlo y encogerlo en algunas partes más, por si quieres hacerlo, yo que sé, en plan boomer. Más armas y, personalmente, un mudo sniper para atacar más a distancia. Aunque esto lo veo difícil, ya que los diseñadores, sobre todo, quieren que el juego sea veloz. Que quieren hacerse un Zona The Ender. Y están en ello. Yo le añadiría que aparecieron los detalles de la misión que te has pasado, incluyendo los tiempos en los que las has hecho. Y los planos que te han caído y los que no tienes. Porque ahora mismo sale información de todo lo que has conseguido con objetos y materiales de la misión, incluyendo lo que ya tienes. Y es un poco cansino. Bueno, otra cosa más que yo creo que se debería pulir son algunos pocos fallos de la IA con los enemigos y algunos fallos de control. Que hay a veces que al bicho le cuesta girar. No sé por qué. Sí, le cuesta a veces. Pero bueno. Yo le cambiaría también el farmear de piezas, que es un poquito horrible. Y tal vez cambiar un poco las árboles de habilidad. Que son muy guays, que son muy impresionantes. Que te permiten hacer una personalización de la hostia. Es muy especializado, pero abruma un poquito. A partir de cierto nivel, abruma un poquito. Pero vamos, lo importante. Es bastante grande. Sí. Lo importante, Joaquín. ¿Tú este juego te parece divertido? ¿Lo recomiendas? Por supuesto que sí. O sea, respuesta corta. Sí. ¿Respuesta larga? Sí. Es un brawler muy divertido. Y las mecánicas de combate y combo, junto a la hermosa personalización del mecha, lo hacen muy ameno. Ah, tu robote. Es muy divertido. ¿Juegos has diseñado la moda? ¿Has diseñado la moda con tu robote? ¿Te copias malas chinas de Gundam? ¿Podemos decir Gundam? Yo te permito decir Gundam. Venga, vamos. Bueno, ¿y qué nos depara a futuro con este juego? ¿Qué nos han dicho los desarrolladores? Vale, pues ellos dicen que versión 04 en julio, con dos nuevas misiones de caza, cuatro misiones de historia, si tiene historia, por algún lado, y más nuevos desarrollos y un nuevo set de armaduras. Y ya por septiembre, en la siguiente versión, más misiones y cambios en armas de energía y seguramente haya otra armadura más. La Hammerfall, que parece un taku sacado del móvil del Gundam. Sí. Gundam. Me encanta decir Gundam. Gundam. Cada vez que dices Gundam yo doy tres euros de mi bolsillo. Bueno, y poco más que contar. Nosotros creo que nos vamos a esperar ya para septiembre para hacer la siguiente versión de este vídeo. Pero es un juego que no dejamos de recomendar. Es muy divertido. Es muy satisfactorio. Y nos está sorprendiendo muy gratamente. Mereció la pena meter pasta en el crofonding. Sí. Y hasta aquí este vídeo. Seguid viendo nuestros vídeos, mandad jamón por mensajería y lavados las manos. Y lavar el jamón, no vaya a ser que nos peguéis algo. Venga, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.